Gracias, hermano. El tiempo es de usted, hermano. Gracias, hermanita. Muy buenas tardes para todos. Pues, como vemos, el taller de hoy se trata de corregir parentescos. Vemos que vamos a trabajar con el árbol de Florentino, que es mi abuelo. Es mi abuelo y a veces nosotros tenemos errores. Son inestables, ¿cierto? Por lo menos hay muchos errores que nosotros cometemos a veces al ingresar. Yo siempre digo personas porque para mí siempre deben de estar vivas en nuestros corazones. Aunque no los vemos, siempre están vivos, ¿cierto? También tenemos que FamilyServe también nos da siempre registros sugeridos. Y a veces nosotros hemos ingresado por error los errores, ¿sí? Y para eso podemos, nosotros podemos corregirlos. ¿De qué manera los podemos corregir? De esta forma. Siempre debemos, estos lapicitos siempre nos van a ayudar a nosotros a corregir todos los errores que nosotros tenemos. ¿Sí? Pero primero que todo voy a mostrarles unas guías positivas. Y me gustaría compartirlas con ustedes. Entonces vemos que por aquí tenemos una guía positiva. Y me gustaría que uno de ustedes, si me hacen el favor, pudiéramos leer esta guía positiva. ¿Sí? Te gusta, lo leo, Ernesto. El élder Russell M. Nelson, del Corum de los Doce Apóstoles, enseñó. El objetivo de la obra de la historia familiar es obtener los nombres y los datos de nuestros antepasados para efectuar las ordenanzas del templo en beneficio suyo, los jóvenes adultos y el templo. Día 1, febrero de 2006, página 13. Ok, hermano Cruz, muchas gracias. Vemos que el señor, en aquel entonces, el élder Russell M. Nelson, actualmente nuestro presidente, nuestro profeta, nos enseñaba esta parte, ¿cierto? Me gusta mucho cuando él dice del beneficio suyo, ¿sí? Y también el beneficio es cada uno de nosotros como de nuestros jóvenes, como los jóvenes adultos. ¿Sí? Vemos que esto fue publicado en el 2006. Y nos enseñan que debemos nosotros, siempre debemos de trabajar con nuestros antepasados. Así nosotros no los conozcamos a ellos, pero es algo importante que nos va a ayudar a entender de quiénes éramos, de dónde venimos y quiénes somos, ¿cierto? Por aquí tenemos otra guía positiva que nos va a ilustrar otra. Vemos que en esta parte, cambiémoslo aquí, vemos que en esta parte vemos el ejemplo de los apóstoles, ¿cierto? Vemos que ellos a nosotros, siempre hemos tenido el ejemplo de Jesucristo, de nuestros apóstoles, de la forma como trabajan ellos, ¿sí? Y así debemos de nosotros trabajar con ese amor de poder ayudar a otras personas a para que pasen el pelo, ¿sí? Y es muy importante para nosotros poder cada día esforzarnos y de poder cumplir con este mandamiento. Es un mandamiento de familiar, ¿sí? Si nosotros lo vemos, es para poder ayudar a nuestros antepasados. Nosotros sin ellos no podemos hacer absolutamente nada y ellos sin nosotros. Nosotros somos la parte principal para que ellos puedan ser sanos y podamos sacarlos de esa parte donde ellos están. Muchos de ellos han recibido el evangelio, digamos la mayoría, porque han podido recordar y han podido arrepentirse de las cosas que aquí en la tierra hicieron y no pudieron conocer que era el evangelio de Jesucristo. Vamos a mirar la otra guía positiva que nos dice. ¿Alguien nos la podía leer? Hermanas, una hermanita si nos hace el favor. ¿Alguien nos la podía leer? Hermano Inácio, ¿nos puede leer? ¿Nos la puede hacer el favor? Claro que quiero. Permítame. Me quedo muy arriba. Ok. El élder Temis B. El élder Dany. Dany B. Sí. No le entiendo lo primero que dice. Bueno, dice miembro emérito de los setenta dijo. La obra de la historia familiar nos conduce hacia el templo. La historia familiar y la obra del templo nos da una sola obra. La investigación de la historia familiar debe ser la fuente principal de los nombres que se obtienen para las ordenanzas del templo. Y las ordenanzas del templo son la razón primordial por la que se debe llevar a cabo la investigación de la historia familiar. Los puentes y los puentes y los recuerdos eternos. Los puentes y los recuerdos eternos. León a julio de mil novecientos noventa en la página cien. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias hermano. Y vemos que por lo menos nos habla de fuentes que está aquí. ¿Sí? Nos habla ahí debemos de historia familiar, de ordenanzas, de templo, la razón por qué nosotros hacemos. Y es primordial. Porque son nuestros antepasados, son nuestras familias, son nuestros seres queridos que nos llevan a nosotros a la presencia del Padre Celestial y ayudarlos a ellos. ¿Sí? Y llevar a cabo la investigación de la historia familiar. Siempre nosotros debemos de investigar, como decía, hay cosas que nosotros a veces no podemos entender como cuando estamos haciendo nuestro árbol. Cometemos errores, pero debemos de tener paciencia. El Señor nos dice que solamente debemos de tener paciencia que Él nos va a ayudar a solucionar todas las cosas. Los puentes, como dice aquí. Los puentes y los recuerdos. Muchos de nosotros recordamos nuestros abuelos. ¿Sí? Las cosas que ellos nos daban a conocer a nosotros. Los puentes que nosotros ahora estamos ayudándole a ellos, para que ellos puedan conocer el Evangelio. A medida que nosotros, que ellos conocen el Evangelio, nosotros le vamos, vamos a poder ayudar y poder ser partícipes de esta gran bendición que tenemos para ellos. ¿Sí? Esa era la parte que quería compartir con ustedes. Y ahora vamos a lo que es, a corregir, a corregir estos errores que se, que se, hemos hecho. ¿Sí? Por error y también compartir mi árbol con mis familiares también. Cometemos errores. Por lo menos aquí vemos a Florentino, Osorio y Julia Jiménez. Son esposos. ¿Sí? Miramos muy bien. Y por aquí vemos que Florentino tiene otra esposa, que es Flor Osorio Jiménez. Que ella no es la esposa de él. Ella es una hija. ¿Sí? Vemos que es la hija de ellos. ¿Sí? Mirámoslo aquí. Tienen el mismo, Florentino tiene el mismo ID. Y aquí lo tiene también. ¿Sí? Hay que poner mucho cuidado para no poder borrar estos ID o borrarlos a él. Porque después nos toca que vuelva a buscar. Pero para esto siempre debemos ir al lapicito. Para poder eliminar a esta esposa que no es la esposa de él. ¿Sí? Entonces vamos aquí. A este lapicito. A ver, ¿a dónde nos lleva? Mirá. Nos llevó a otra fuente. ¿Sí? Dice por lo menos. Aquí por lo menos está Florentino y esposa. Miren lo que dice aquí. Esposa. Y ella no es la esposa. Ella es la hija. ¿Sí? Tenemos la razón de poder eliminar la relación. O el parentesco. Recomendaremos un. Este está aquí. ¿Sí? Por lo menos a veces nosotros queremos quitar o reemplazar. Sí. Vamos aquí. Miremos a ver. Pero aquí vamos. Dice. Quitar esposa. Eliminar el parentesco de la pareja. Elimina a esta persona como padre o madre de esta persona. De todos los hijos vinculados actualmente a esta pareja. Reemplazar. Reemplazar esposa. No vamos a reemplazar. No. Porque vamos a quitarle. Dice. Eliminar el cónyuge del parentesco de la pareja. Y reemplazar a esta persona con otra diferente. No lo vamos a hacer. Solamente vamos a hacer. Vamos a darle aquí en el cuadrito. Y vamos aquí. Dice. He revisado relaciones o parentesco acontecimientos, datos, fuentes y notas de esta persona. Entonces. ¿Qué le vamos a hacer? No vamos a reemplazarla. Vamos es a quitarla. Vamos a quitarla. Vamos a quitarla. ¿Y qué vamos a colocar allí? Vamos a colocarle. Ella. Es. Hija. De. Florentina. De Florentina. Osorio. ¿Correcto? Por error. Se. Ingresó. Como. Esposa. Falta error. Sí, hermano. Falta el error. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuénteme, hermano. Por si ingresó. La palabra error falta en el mensaje que usted escribió. Sí, Florentina. Osorio. Por. Por error. Sí, señor. Aquí. Correcto, hermano. ¿Correcto? Error. Listo. Listo. Entonces, le vamos a dar a este ladito. Ya le colocamos el motivo. Y le vamos a dar aquí. Le vamos. Le vamos a dar aquí. Quitar. Miren. Se borraron. ¿Cierto que sí? ¿Alguna duda, pregunta, hermanitos, hermanas? Bueno, aquí ya quedó. Y aquí quedó Florentino. Con su Florentino Osorio y Julia Jiménez como esposo. Ya. Y ella quedó como su hija. Vemos esta parte muy importante. ¿Cierto? También tenemos otra parte por aquí que nos ayuda, por lo menos vemos que Cristóbal Osorio está por acá. ¿Dónde están sus abuelos? Abuelos. Miren. Ramón Osorio Gómez. María de Jesús Rojas. Ellos son los padres de Florentino. Y por error también se ingresó a Cristóbal aquí en esta partecita. No sé qué dudas tengan. ¿Preguntas, hermanos? Se hace el mismo procedimiento. Se hace el mismo procedimiento. Pero ahora. ¿Hermano? Sí. Cuénteme, hermano. Bueno, muchas veces uno está muy concentrado o desconcentrado en escribir un nombre de un familiar y no se da cuenta que está repetido. Entonces le agrega a su esposa, sus hijos y los nietos y bisnietos. Y al momento de borrar, después uno se da cuenta que al momento de borrar prácticamente borra una información muy completa, muy entera de hijos, de nietos y bisnietos. Entonces hay que tener cuidado en esa parte también, o sea, más concentrado. O cometí el error de, pero ojalá, porque eso después al momento de borrar, por ejemplo, en este caso a Cristóbal Osorio, se borra, puede que él esté casado, esté con hijos y eso al borrarlo prácticamente se pierde todo. Eso, hermano. Es correcto. Por eso siempre debemos hacer una cosa. Siempre debemos de copiar este ID. ¿Sí? Siempre debemos de copiarlo, tener un cuadernito y copiar el ID. Por si acaso lo borramos, lo podemos buscar con el ID. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí, hermano. ¿Otra pregunta, hermanos? ¿Hermanos? Es decir, el taller siempre, el taller es bueno cuando todos participamos y todos somos instrumentos en la palabra del Señor. Sí, para que todos podamos aprender y ser cada día. Es decir, todos estamos aquí aprendiendo. Hermano, una pregunta. Cuénteme, hermana. Es una pregunta. A ver, si nosotros venimos y metemos al nombre de mi mamá tres veces casada, un ejemplo, pero no metimos a los hijos correctos donde eran los papás, sino que se metieron en el mismo a todos. ¿Qué se puede hacer ahí? Perfecto, hermana. Buscamos al esposo, entonces. Buscamos al esposito, ¿cierto? Y vamos aquí primero. Vamos a ir aquí. Vamos al lápiz. Siempre el lapicito nos va a ayudar a nosotros a corregir los errores que hayamos hecho. Aquí tenemos a Ramón y tenemos a María de Jesús Rojas. ¿Cierto? Dice, agregar motivo o agregar, sí. Pero aquí vemos, quitar o reemplazar. Démosle aquí que nos va, a dónde nos va a tirar él. Sí, como decimos aquí. Aquí nos dice, por lo menos aquí decimos que por lo menos, un ejemplo. Florentino es el esposo de María. ¿Cierto? Y por el dos colocamos a Ramón. ¿Cierto? Tenemos que reemplazarlo a él por Florentino. ¿Sí? Y por eso le damos en esta partecita aquí, miren. Solamente le voy a subir para no, que no se me hagan ustedes tampoco a embolantar. Si yo le haría aquí en esta partecita, miren, lo que yo les digo. Reemplazar esposo o quitar esposo. Lo que usted me dice, hermana, por casualidad, ¿se confundieron los esposos? Hermano, a ver, ella tiene los tres esposos, pero con cada uno tuvo hijos diferentes, pero solo a uno fue que le dejaron los hijos y al resto como que fueran de él, pero no son de él. Entonces le vamos a agregar los hijos a ellos. ¿Se los quito y se los pongo al otro? Claro, hay que agregarle los hijos a él, porque si ellos no, si él no es el papá de ellos, hermana, cada padre tiene que tener con sus hijos. ¿Sí? Al quitarlos, hermano, al quitarlos y al tener ya todos los datos de cada uno, a ver, por decirle, quito a mi hermana, que no es de mi papá, sino que de otro papá, pero a mi hermana, tengo toda la rama de ella, al quitarla a ella, no se me pierde toda la información que tengo. No, porque si ella está viva, no, pero si está muerta hay que copiar el ID. No, ella está viva. Ah, bueno, hermana, podemos editarla. ¿En qué parte podemos ir? Miren, en esta partecita que está aquí, a veces yo me he puesto también a cacharrear, y a veces en esta partecita donde está aquí el botecito, aquí, miren, vamos aquí, para no irlos confundiendo poco a poco. Miren, nos dice aquí algo importante. Miren, ¿por qué no podemos eliminar a una persona? Esta persona tiene múltiples usuarios que han aportado información y no pueden eliminarse. Primero, en lugar de eliminar a una persona, considera las siguientes alternativas. Primero, editar los nombres correctos. ¿Sí me hago entender? Si ella tiene su papá, hay que editar los nombres correctos. Entonces eliminamos y vamos y corregimos el nombre completo de, digamos un ejemplo, de Doña Pérez con Don Pedro. Entonces, mi hermana es Julia, entonces el padre de él es Doña Pérez y Don Pedro con Julia. ¿Sí? Sucesivamente. A veces tenemos combinaciones, pero como ella y tenemos duplicados, también nos ayudan a veces a nosotros a confundirnos todas esas cosas. Pero estos duplicados nos van a llevar a nosotros cuando nuestros antepasados han fallecido. ¿Sí? Vemos eliminar o reemplazar parentesco. También lo podemos hacer. ¿Sí? Por acá el hermano Cruz tiene la mano levantadita. Y debemos saber. Sí, hermano, gracias. Este, con respecto a lo que pregunta la hermana es, digo, a mí me ha pasado, ¿no? Me confundí una vez y después lo corregí. Es, este, ella se refiere a que tiene una hermana que no es de su papá. Bien, lo que se debe de hacer es, no se va a borrar o a reemplazar. Simplemente lo que vamos a hacer es que se va a trasladar. De qué manera, como no es hija del mismo papá que ella, en la biografía, por decirlo así, de la persona de su mamá, ahí se le va a agregar el cónyuge, que es el papá de la hermana. Cuando se ponga ese cónyuge con su mamá, ahí se agrega la hermana. Entonces, lo que vamos a hacer nada más es trasladar los datos de quitar de una familia y se traslada a la nueva familia. Es una familia totalmente distinta. Es lo único que se va a hacer. Perfecto, hermano. Muchas gracias. Entonces, mire, vemos, vemos que todas las cosas son ustedes. Mire, a veces nosotros decimos, es que el que da el taller es el que más sabe. Son ustedes los que más, son ustedes los que aprendemos. Todos aprendemos en unión, ¿sí? Es lo mismo cuando nosotros estamos en la capilla. ¿Y qué sucede cuando estamos en la capilla? Cuando leemos las escrituras y cuando leemos la clase, todos somos partícipes de lo que estamos, lo que estamos enseñando, lo que están enseñando, ¿sí? Entonces, qué bueno que cada uno de ustedes estén aquí y podamos aprender sobre cómo corregir los errores, ¿sí? Porque ustedes también están aprendiendo, yo estoy aprendiendo y podemos ayudarnos entre todos, ¿listo? Entonces, ahora le hablábamos que por lo menos que Ramón y María tienen un hijo, que es Cristóbal. Pero Cristóbal no es hijo de, es el nieto de, es el nieto de ellos. ¿Sí me hago entender? Cristóbal es el hijo de Florentino y de Julia, ¿sí? Y entonces, aquí está Cristóbal. Tiene su propio IDN y aquí lo tiene también. Es importante que cada uno de nosotros siempre miremos este. Esto es lo importante, ¿sí? Y cuando vamos a hacer un trabajo en corregir o cualquier otra cosa, siempre debemos de copiar esto para que no nos vaya a perder. A veces por cualquier cosa se nos pierde. A mí me ha pasado, ¿sí? Pero también vamos a ir a esta partecita. Vamos a mirar qué nos ayuda a hacer. Siempre todos son los lapicitos. Los lapicitos nos ayudan a nosotros para todo. ¿Sí? Miren, aquí está. ¿Sí? Están mis tatarabuelos. ¿Sí? Y está mi abuelito. Yo siempre digo, este abuelo lo amo. A todos los amo, pero mi abuelito Cristóbal lo adoro mucho. ¿Sí? Y le damos esta parte de aquí. Vamos aquí a donde dice quitar. Y miren. Miren lo que nos sale. Quitar hijo. Eliminar al hijo del parentesco. Sí, como decía yo. ¿Por qué lo vamos a eliminar? Porque él no es el hijo. Él es el nieto. Y eso es lo que nosotros tenemos que poner mucho, mucho cuidado. Muchos de nosotros cometemos el error como lo he dicho anteriormente. A veces nosotros nos dicen, nos dicen nuestra familia. No, es que, es que Cristóbal era el hijo de Ramón. Y nosotros llegamos. Ah, es que es el hijo de Cristóbal. Ah, Cristóbal era el hijo. Entonces llegamos y lo anotamos. Pero después llega otro tío y nos dice, no, es que él era el hijo de Florentino. Miren la confusión que nosotros tenemos a veces. Pero llega otro, otro tío y nos dice, no, es que Cristóbal sí era hijo de Ramón y de María. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer nosotros? Decirle a nuestro tío, a uno de los tíos más viejitos o más jovencitos, decirle, ¿Cristóbal era hijo de quién? ¿De Ramón o de María? ¿O de Florentino? ¿O de Julia? ¿Cierto? Yo por lo menos soy uno que, cuando voy a donde mis abuelas, estoy en donde mis tías, porque mis abuelos ya hace rato fallecieron. Les pregunto mucho. Ahí tengo una tía abuela. Y mi tía abuela siempre dice, no, es que él era esto, él era el hermano, el hijo y eso. Y se acuerdan de muchos. ¿Sí? Entonces, es una parte. Pero vamos a hacer, vamos a seguir. Entonces dice, quitar hijo. ¿Eliminamos al hijo del parentesco? Sí. Reemplazamos el hijo, eliminamos a los padres del parentesco y reemplazamos con otros diferentes. Conservar todos los, las fuentes y notas. He revisado la relación parentesco, fuentes y notas de esta persona. ¿Nosotros le damos? Sí. Miren. Ni reemplazamos. No reemplazamos a hijo porque no lo vamos a reemplazar. Pero así sucesiva, a veces también nos podemos ayudar con reemplazar a alguno de los hijos que también están al otro, al lado izquierdo, donde le damos quitar hijo. Entonces, ¿qué le vamos a colocar ahí? Alguien que me pueda ayudar. Que no es su hijo, sino que es su nieto. El nieto, ¿cierto? Ahí está. Y eso es todo. Sí es el nieto. Ah, sí es el nieto. No, sí es el nieto. Póngale, no, es el hijo. Eso, ustedes me ayudan, vio. No. No. Espere, 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 que me equivoqué yo. No es hijo. Si no. Sí. No es hijo. Es el. Sí. Es el nieto. Hermano, ¿puedo opinar algo? Claro, hermanita. Ahorita que hablaba usted de indagar con los familiares, recordé que mi mamá ha sido casada tres veces. Yo soy la mayor de todos los hijos. Y con los tres esposos ha tenido hijos. Entonces, con su segundo esposo tuvo un hijo. Y mis hermanas saben que es su hermano, porque cuando él era bebé, mis abuelos estaban pasando por una situación muy difícil. Y al ver al bebé, pues esto les llenó de ánimo, de esperanza. Y como mi mamá estaba viviendo una situación difícil, no podía cuidarlo. Le ofrecieron que ellos lo criaban. Entonces, mi mamá se hacía cargo económicamente de él, pero lo cuidaban y vivía en casa de mis abuelos. Y mis hermanas pensaban que era nuestro tío. Pero cuando yo lo ingresé a mi árbol como hermano, tengo una hermana que también es miembro, y me dijo, oye, no, es que él es nuestro tío. Y ya yo le dije, bueno, por registro es nuestro tío, pero la realidad es que él es nuestro hermano. Y es muy importante esto que usted dice, la familia siempre hay alguien que sabe, pues, la historia completa. Sí, es perfecto, hermano. Es el puente. No, tranquila, hermana. Es el puente y la historia, ¿sí? Pero sí debe de ser, como él es el hijo, él es su tío, porque no es hermano. Él es su tío. Y no lo puede ingresar como hermano, porque él es tío suyo. Entonces, tiene que contar a su mami, a la mamá, al papá, y abajito, a él en el árbol. Es que fíjense que algo bien curioso es que mi hermano, cuando se quedó con mis abuelos, ya estaba registrado en Ciudad de México. Pero mis abuelos en el pueblo, pues, mi abuelo era pudiente, y lo volvieron a registrar. Bueno, pues, bueno, vamos a hacer una, vamos a, vamos a hacer algo. Vamos a, vamos a pedir, como siempre decimos aquí, cincuenta y cincuenta. Hermana Elisa, ¿nos puede ayudar? Y dice, la hermana es muy importante esa información que ella dice, ¿verdad? Porque como ella dice, su hermana, que también es miembro, está metiendo información. Ella no sabía que en realidad era el hermano, pero la hermana Irma sí lo sabe. Entonces, la hermana Irma lo debe de acomodar como hermano de ella, ¿verdad? Porque es su, su hermano realmente de sangre, es hijo de su mami. Y, bueno, los abuelos lo adoptaron, incluso tienen el acta de nacimiento como su hijo de ellos. Pero la hermana sabe que es su hermano, ya por la situación que explicó. Entonces, hay también diferentes campos donde ella puede meter esa información que ella, que ella nos está compartiendo ahorita para que ya quede registrada en el árbol como realmente es. Y es muy importante, hermana, que usted meta esta información tal y como nos la está contando. Porque, pues, seguramente los otros hermanos de usted, aunque no tienen página en Family Cert, bueno, cuenta, perdón, en Family Cert, pues, bueno, ellos no se van a dar cuenta, ¿no? Pero es importante que usted, pues, aclare esto ahorita que está en vida. Porque si no, se va pasando mala información. Claro que no es por hacer quedar mal a nadie, ¿verdad? Bueno, los abuelos con todo el amor del mundo lo criaron. Y, bueno, son prácticamente sus padres de crianza, ¿no? Pero realmente, como ella nos está explicando, pues, de sangre es de su mami. O sea, es hermano de la hermana Irma. Y así debe de quedar registrado y con las notas correspondientes. Hermana, yo le invito a que usted lo pueda meter toda esa información que quede registrada en el perfil de él. Hay campos donde usted puede meter esta información para que ya quede registrada ahí y no haya después confusión. Incluso en el acta, en fuentes, y ya se adjuntó como fuentes el acta donde los abuelos lo han registrado y viene ahí como su hijo. Pues, ponerle ahí en notas da la oportunidad cuando se junta un registro como fuente, editarlo y poner una nota y poner ahí, pues, lo que usted nos está haciendo saber para que todo quede, pues, pues, como debe de ser, ¿verdad? Hermana Irma, a mí me pasó, me pasó un caso a sí mismo con una hija de mi abuelo, que hay dos actas de nacimiento, una que fue declarada por mi abuelo en un lugar y otro que fue, otro acta de nacimiento que fue por el padre adoptivo de ella con otra acta de nacimiento. Entonces, yo los registré a los dos y le puse una nota al de mi abuelo, le dije que era hija, que era hijo, que no era hijo adoptivo, y cuando los registré a ella con el otro esposo, entonces le puse que sí, ese era hijo adoptivo, le puse en la nota, porque tenían dos actas de nacimiento, pero uno sabía que ella era, ella era hija de mi abuelo. Perfecto, hermana Mirelle, sí, así debe de ser, ¿verdad? Nosotros que conocemos la información, que todavía podemos, tenemos la oportunidad de aclarar, pues, en el perfil de cada persona, en las fuentes, aclarar lo que nosotros nos concede, ya nada más ahí estar bien seguras de que realmente tenemos la información de primera mano. Exacto. Entonces, no vamos a cometer algún error y que a lo mejor porque la familia decía esto o el otro, no, ¿verdad? Sino porque realmente nos consta, como en el caso de la hermana Irma, donde es la hermana de este, pues, de esta personita, ¿verdad? Entonces, a ella le consta, pues, es su hermano y su mamá seguramente fue la que le, no sé quién explicó la, que realmente era hermano de ella y su tío. Entonces, ¿verdad? Lo dijo, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Y entonces, sí debemos de poner la información correcta y que, pues, tengamos de primera mano los involucrados, ¿no? Para que todo quede registrado correctamente. Así es, sí, 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 sí. Así es, hermana. Muy correcto. Viva, hermana, que aquí estamos para que todos podamos, todos podamos aprender, ¿sí? Todos aprendemos cositas. A usted le pasa lo mismo que me pasa a mí. Mi tía abuela es, mi tía abuela es, fue adoptada por mi mamí, por mi mamita, por mi abuelita. Y yo viendo bien los registros, mi tía abuela es de apellido Peña, pero mi abuelita, antes de casarse, con el esposo que tuvo, el segundo esposo, él es Sainz. Y la mamá de mi tía abuelita, ella es de apellido Peña, y yo le decía, y yo en esta vez buscando y mirando y atando cajos, ella es Peña Sainz. Entonces dije, pues que mi papá, el esposo de mi mamita, tuvo, digamos solo así, un desliz, y tuvo a mi tía abuela, pero mi mamita la crió a ella como hija, ¿sí? Pero no es la hija, porque la mamá y la mamá aparecieron, apareció. Entonces, mire, es lo mismo. Debemos de corregir todos estos errores que nosotros tenemos, debemos de corregirlos para que las cosas, todo vaya alineado a la manera del Señor. No a la manera de nosotros los hombres, sino a la manera del Señor. Porque familia y ser es muy, muy concreto. Ellos no se confunden, por eso a veces cuando nosotros pedimos permiso y no son familiares de nosotros, ellos nos dicen no, ¿cierto? Entonces, ellos tienen la razón por donde ellos están mirando. Pero, entonces vamos a seguir aquí con esta. ¿Quedo clara la pregunta, hermanita? ¿Alguna duda? Todo claro, muchas gracias. Bueno, hermanita. Entonces, mire, entonces, no es hijo, no es hijo de él, es el nieto, es el hijo. Es hijo, no es hijo, es el nieto. Entonces le damos aquí, le vamos a quitar. Y aquí volvió a lo mismo. Cristóbal desapareció. ¿Sí? Ahora Cristóbal quedó como él, como el nieto de Ramón y de María de Jesús. ¿Sí? Lo mismo que pasó con Flor, mi tía, quedó con su papá y su mamá. Entonces vemos que para eso nosotros estamos aquí. Muchos de nosotros podemos aprender. Gracias a todos ustedes, porque cada día nosotros al ingresar a estos talleres podemos aprender y podemos comprender que el Señor a nosotros nos ama, que nos ha dado una parte muy importante para nosotros de poder ayudar a otras personas. Las dudas, los errores, están para corregirlos. ¿Sí? El Señor nos ama a cada uno de nosotros. Y gracias a Él, nuestros antepasados, al otro lado del velo, están felices con nosotros. Porque estamos aprendiendo y vamos a ayudar a corregir los datos de ellos. Vamos a poder ayudar a otras personas. Que otras personas de pronto no saben, les da miedo y les da miedo corregir algo porque de pronto van a dañar su árbol. Yo se lo digo de experiencia. Yo siempre hacía lo mismo. Tenía que ir a buscar ayuda para poder corregir algo. Y cuando algo no lo sé, busco ayuda. Ninguno de nosotros, todos los que estamos aquí, estamos aprendiendo. Los hermanos que más saben, ellos nos están enseñando a cada uno de nosotros con los talleres para que nosotros podamos deleitarnos en la palabra del Señor. Para que podamos ayudar en nuestros barrios, en nuestras ramas. Para que podamos ayudar como consultores de historia familiar. No nos dé miedo de hacer las cosas. El Señor no quiere que sus hijos tengan miedo. El Señor quiere que sean valientes. Que seamos valientes para enfrentar todos los errores que en la vida tenemos y que cometemos. Y Dios solamente tiene una pregunta. Solamente sigan a mi Hijo, a Jesucristo. Y yo lo recibiré a cada uno de ustedes en mi mansión. Yo amo esta obra. A la edad de 12 años, puedo testificarles que pasaron dos misioneros. Y mi mejor amigo iba a la iglesia. Pero siempre me convidaba y le decía, yo no voy donde los mormones. Pero en mi corazón sabía que esos dos hombres que pasaban eran ángeles. Eran enviados por Dios. Hasta que les dije yo. Hey, gringos. Yo me bautizo con ustedes. Pero si usted... Yo me uno a la iglesia, pero si ustedes me bautizan no hay. En aquel momento, me dijeron ellos. No podemos. En su dialeto gringo. Que no se le entendía nada. Y les dije yo, entonces no me uno a la iglesia sabiendo que lo que ustedes hablan es verdad. Escuché a ellos. Y recuerdo mucho que un 13 de febrero me bauticé. Hasta el son de hoy. Puedo decir que sigo a mi Señor. Que sé que Jesucristo vive. Sé que José Smith fue un profeta de Dios. Que fue el hombre quien restauró la plenitud del Evangelio restaurado. Y que gracias a ellos. Tenemos todas estas herramientas. Gracias a los pioneros. Estamos aquí para seguir adelante. Sé que con amor. Cada uno de nosotros. Nos esforzamos por aprender. Conocimiento y verdad. Dios nos ama a cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Seamos como el Señor manda. En su obra. Y lo que ha dicho nuestro profeta. Y me gustaría leerlo otra vez para poder terminar. El él de Russell M. Nelson del Coro de los Doce Apóstoles. Enseñó el objetivo de la obra de historia familiar. Es obtener los nombres y los datos de nuestros antepasados. Para efectuar las ordenanzas del templo. Los jóvenes, adultos y el templo. Invitemos a los jóvenes. A los adultos solteros. Que hagan. Así sea uno solo. Una sola nomás. Envíen un nombre al templo. Y si son muchos. Todos. Y si son cien o doscientos. Calculen cuantos no vamos a atender. Los templos. Cada día el Señor. Extenderá su casa. En la faz de la tierra. Para poder seguir adelante. Yo sé y comparto con ustedes. Mi testimonio. Que Jesucristo vive. Que Dios. Que el libro es la plenitud del evangelio restaurado. Como la Biblia. Que el sacerdocio. Está en la tierra. Gracias a Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Por ahí hay. Por ahí tenemos el hermano Juan Carlos. Tabor. Tiene un. Levantó la manito. Bueno no fui yo. Pero. No sé por qué está. Yo tengo un caso. Tengo un caso muy especial. Mis queridos hermanos y hermanas. A mi. A la hija. Mi señora tuvo la hija. Madre soltera. Y mis suegros. La pasaron como. Hermana de mi señora. Pero a todo esto. Ella ya tiene cincuenta años. Y sabe de quién es la mamá verdadera. O sea. Mi señora. Pero sí. Aparece. En la libreta. De de la familia. Como hermana de mi señora. Inclusive. Los hijos de ella. Nos dicen abuelos. Ya. Y. La hija mayor de. De. De nuestra hija. Tuvo. Vinietos. Tuvo hijos y ya tenemos. Somos vinietos. Pero todo. Todo en sí. Saben. Ahora la. 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 La cosa es que dice. La escritura. Todo lo que se ata aquí en la tierra. También se ata en los cielos. Ella está como. Hija en estos momentos. En nuestro árbol. No como hermana de mi señora. Porque. Para que. Como usted decía. El orden. No altera. El. El orden de los productos. Ya. El resultado. Pero la cosa es que. Ella. Y todos los hijos de ella. Y nietos. Ya saben de quién es quién. Bien. Entonces. Pero. Ahora está. La pregunta. ¿Estará bien? Buena pregunta. ¿Cierto? Tenemos. Yo pienso. Si no estoy equivocado. La hermana Elisa. Ahora me puede corregir. Y eso. No sé. Enviar una carta. A la primera presidencia. Para que puedan corregir. Los datos también. Porque todo. Se tiene que corregir. Si. El señor ha dicho. Lo que se ata en la tierra. Será atado en los cielos. Lo que se desata en la tierra. Será desatado también. Pero. De esa manera. El señor. El señor también. Es muy misericordioso. Y él sabe las cosas. Hermano. Sí. Él sabe las cosas. Y yo pienso. No voy a confundirlo. Porque. En este momento. No le puedo dar la respuesta. Pero. Voy a hacer el esfuerzo. De preguntarle. A mi presidente. Del templo. Sí. Y. Y le voy a tener una respuesta. No le voy a decir. Que la tengo. Para mañana. Porque sería. No me gusta. Comprometerme. Para un día. Para otro. Pero. Si es buena. La respuesta. Gracias hermano. Hermano Sergio. Buenas tardes. Bueno. No. No me estoy dando cuenta. Porque yo. Me lo trajeron. Ahí. Por ahí. Micrófonos. Hay. 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 Muy pocas ocasiones. En que tenemos que. Que necesitamos enviar. Algo a la. Primera presidencia. Ah. Puede ser llamado Sergio. Qué bueno. Qué bueno. Gracias hermano. Es por ejemplo. Si alguien. Fue excomulgado. Fue excomulgado. Ese estatus. O no. Fue. No se le restauraron. No se le restauraron los derechos. Y falleció. Y hay que recordar algo muy sencillo. Muy muy sencillo. Llamemos de parte de los diez mandamientos de de la historia familiar. Todo. Todo es editable. Si no tiene ningún problema de las cuestiones que mencioné. Es editable. Así. Nada más. De hacer la corrección. Y ya. Como usted lo enseñó. Gracias. Bueno presidente. Sergio. Gracias a usted o yo. Bueno. Mis queridos hermanos. Pues el tiempo. Se ha terminado. Y muchas gracias. Por estar aquí con nosotros. En este taller de corregir. Parentescos. Y. Espero que el taller nos haya ayudado para cada uno de nosotros. A poder corregir. Estamos prestos a ayudarles. En cualquier momento que ustedes necesitan. Con el permiso del hermano Sergio. Y todos los. Los ayudantes que hay. Entonces. Para terminar. Sé que. La iglesia de Jesucristo es verdadera. Y que. Dios. Nuestro padre se les tire la cabeza. Con Jesucristo. Y comparto con ustedes. Todas estas cosas. Con amor y humildad. En el sagrado. En el nombre de nuestro señor y salvador. Jesucristo. Amén. Amén. Hermana Lisa. Es tu tiempo. Gracias. Sí. Muchas gracias. Hermano Hernán. Por su tiempo. Y por su. Extraordinaria clase. Y. Gracias hermano Sierra. También por su intervención. Y a todos los que estuvieron aquí. También comentando. El hermano Humberto. Está. En el chat. Y dice. Que. Él. Le gustaría. Corregir. Algunos. Parentescos. Nos comenta. Que tiene un hermano. Que le está ayudando. Y que tiene duplicados. A sus abuelos. Como sus bisabuelos. Entiendo. O sea. Tanto del lado izquierdo. Como del lado derecho. Aparecen los mismos nombres. Tanto en el lado del abuelo. Como del bisabuelo. Entonces. Hermano. Bueno. Voy a compartir pantalla. A ver si con esto. Puedo contestar su pregunta. Permítanme tantito. Ok. Ok. Estamos aquí. ¿Verdad? Entonces. Supongamos. Que lo que nos dice. El hermano Humberto. Aquí. Tiene. A sus. Estamos en la página. De Ana María. San Román Morales. Supongamos. Que este es el caso. Que el hermano. Está explicando. Que tiene. Tanto a los abuelos. Como. Perdón. Que tiene. A sus abuelos. Esta persona. Tiene a sus abuelos. Y a sus bisabuelos. Con el. Con el. Mismo dato. Entonces. Dependiendo. De. De donde. Supongamos. Que aquí. ¿Verdad? Ella tuviera. Antonio Maximino. Que son sus. Sus. Bueno. En este caso. Son sus padres. Pero. Hay que corregir. El parentesco. Desde aquí. Hermano. Por ejemplo. Estamos en Ana María. Si los papás de. O los abuelos. No. Son los correctos. Siempre. Como decía el hermano. Osorio. La clave. Está. En el lapicito. Nosotros. Aquí. Podemos. Quitar. O reemplazar. Eh. Ya sea. Que sea. De. El nombre. Del abuelo. O de la abuela. Nosotros. Aquí. Podemos. Reemplazar. En cualquiera. El lapicito. Es la clave. Yo evito. Utilizar. Eliminar. Persona. Ajá. Ya un hermano. Comentaba. Hace un rato. Que. Bueno. Viene la opción. Del lado derecho. De. De eliminar. Persona. Pero. Para corregir. Parentesco. Yo. Sugiero. Que siempre. Como ya el hermano. Hernán. Lo había. Dicho. Pues. Que nosotros. Podamos. Este. Utilizar. El. El lapicito. Ahora. De. Permítanme. Déjenme. Ver en mi árbol. Para que se puedan ver los abuelos. Los. Bisabuelos. Como decía el hermano. Porque en ese caso. Que compartí. Como que. Bueno. Están los padres. ¿Verdad? De Ana María. Pero vamos a ver. En el cuadro genealógico. Como es que el hermano. Nos dice. Que está apareciendo. Repetidos. Tanto. Los abuelos. Como los bisabuelos. ¿Verdad? Entonces. Ahorita. Que cargue. Mi computadora. Ok. Aló. Me escucha. Hola. Hola. ¿Quién habla? Sí. Habla el hermano Humberto. Ah. Hola hermano Humberto. ¿Cómo está? Díganos. Sí. Bueno. Según como estaba explicando. La figura es como le decía. Pero. No aparece la opción de. O ninguna posibilidad de poder hacer la corrección. Es. Es un poco raro esa parte. ¿No? Porque no nos aparece la opción de poder corregir. En ambos. ¿No? En ambos. Tratamos de cambiar el nombre. Corregir el nombre en uno de ellos. Pero a la vez se cambia también en el. En el del abuelo. O en el bisabuelo. En los dos. Entonces. No se cambia solamente en el bisabuelo. Por así decir. También afecta ese cambio en el nombre del abuelo. Ok. Bueno. Dice el hermano que por ejemplo aquí. Supongamos que aquí estoy yo. Aquí están mis. Mi. Mi abuelo. ¿No? Y dice que aparece el mismo nombre en el bisabuelo. O sea que tanto Gil. Supongamos que es el árbol del hermano Gil. Aparece aquí como mi abuelo. Pero también aparece aquí como mi bisabuelo. ¿Correcto? Entonces. ¿Qué es lo que. Tendría yo que hacer. Si este es el correcto Gil. Y aquí es donde está el error. Yo tendría que ir con. Jean Benoit. O el bisabuelo. Le doy aquí en persona. ¿Qué es lo que. Ajá. Y entonces aquí yo tendría que quitar. Como aquí está el bisabuelo. Y acá está el hijo. El hijo Benito Coquette. Entonces yo aquí tendría que editar. En el lapicito. Como les digo. Siempre la clave en parentesco está en el lapicito. Entonces yo aquí tendría que quitar al abuelo. En este caso a mí no me deja. Les digo. No ocupen eliminar. Porque pues se elimina la persona. ¿Verdad? Pero entonces aquí yo puedo quitar el parentesco. Quitar o reemplazar. Y entonces aquí yo pongo que. Ay. Me dice que. Bueno aquí. Selecciono aquí. Y aquí yo tendría que quitar primero al esposo. Y luego al esposo. Ajá. Este. Porque supongo que el bisabuelo. Pues está agregado como abuelo también. Junto con su esposa. Entonces yo tendría que ir a eliminar. Estas. Estos errores que tengo en mi árbol. Mira lo puedo hacer desde aquí. Desde el bisabuelo. Quitando esposo. Esposa. Y volver a ingresar los nombres correctamente. No sé si quedó claro hermano. Si lo ha hecho así. O cómo es que usted lo ha hecho. Muchas gracias. Sí. Si gusta. Una vez que tenga el usuario y la contraseña del hermano. O que puede usted ingresar como ayudante. Me avisa. Y lo hacemos directamente en su árbol. Pero les digo. Siempre. Siempre. Vayan. Tienen la opción de eliminarlo. Desde el abuelo. Si es el que está incorrecto. O si es el abuelo el que se. El que está incorrecto. Pues desde ahí se van a la página de la persona. Y aquí pueden eliminar los padres. Ajá. Por ejemplo. Aquí en el matrimonio. Pudiera quitar los padres. Venga. Quitar o reemplazar a ambos. Porque están mal. ¿Verdad? Entonces aquí. Pues simplemente yo quitaría. Tanto a él. Como a ella. Entonces tendría que empezar desde cero. Agregar padre. Agregar madre. Si me doy a entender. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Está claro. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo no me había fijado muy bien. Que había. Sí eliminar. Sí. Pero restaurar o reemplazar. Pero ahora lo voy a usar más. Restaurar o reemplazar. Porque eliminar. Tengo la impresión de que ya. Esa persona la desaparecemos totalmente. Y no la podemos volver a. A tener. Así es. Sí. Sí. Hay algunos que a lo mejor. No sé. Ah. Como no es la persona correcta. Yo me voy aquí a eliminar. Claro que sí. Aquí me dice que yo no puedo eliminar. Esta persona. Porque varias personas. Están aportando información a ella. Por eso yo no la puedo eliminar. Yo nunca utilizo esto. No recomiendo. Mejor siempre vayan al lapicito. Y den la opción. Ya sea quitar o reemplazar. Cuando ustedes me dan quitar o reemplazar. Ustedes aquí pueden ver. Aquí miren. Ustedes pueden ver. Qué es quitar. Y qué es reemplazar. A veces digo. Ay. Qué es. Quito. O pongo. Ok. Quitar. Es quitar el parentesco. ¿Verdad? Y reemplazar. Es bueno. Me equivoqué en la esposa. No era el nombre que tengo ahí. Entonces lo voy a reemplazar. ¿Verdad? Entonces aquí si yo le doy clic aquí. Aquí me explica. Ay. Ya se salió. Se pasó. Aquí. Aquí me dice. Quitar esposo. Eliminar el parentesco que tienen como pareja. Eliminar a esta persona como padre o madre de todos los hijos. Vinculados actualmente a esta pareja. Y lo que es reemplazar. Eliminar al cónyuge del parentesco de pareja. Y reemplazar a esa persona con otra diferente. Ajá. Entonces como en el caso del hermano Osorio. Cuando nos explicó. Él utilizó en ambos casos quitar. Porque era una hija. La que la estaban poniendo como esposa. Entonces no iba a reemplazarla. Porque él ya tenía su esposa correcta. ¿Verdad? Entonces ahí no se utiliza reemplazar. ¿Verdad? Se utiliza quitar. Y quitar no quiere decir que se va a quitar del árbol. Completamente. Si no solamente de ese parentesco. Entonces hermano. De todos modos. Bueno. Yo usted. Estamos ya como contactos en WhatsApp. Hermano Humberto. Por si gusta. Cuando. Cuando tenga usted el acceso al árbol del hermano. Me puede avisar. Y nos conectamos en un Zoom. Y lo podemos hacer. Pero así. Ustedes siempre utilicen el adquisito. Ahora nada más para terminar. No sé hermano. Si está de acuerdo hermano Humberto. De acuerdo. De acuerdo. Muchas gracias. Sí. Gracias hermano. Y con lo que comentaba hace un momento. La hermanita que dijo que tiene tres. Tres esposos. O tres esposas. Ya no recuerdo. Bueno. Pero que son tres. Y que entonces ellos pusieron. Como si todos los hijos fueran de la misma. Del mismo matrimonio. Si ya están agregados los hijos. Lo que debemos de hacer. Es uno por uno. Copiar el ID de ese hijo. Entonces nos vamos a la pareja. Y agregamos el hijo a la pareja correcto. Ajá. Y lo agregamos por ID. No por nombre. Porque ya está en el árbol. Ya lo habíamos ingresado. Pero no con los padres correctos. Entonces en ese caso. Donde son tres matrimonios. Y que por error nada más. Todos los hijos de esos tres matrimonios. Con diferente cónyuge. Los pusieron. Como los hijos de un solo matrimonio. Hay que copiar los ID de los hijos. Y entonces. Agregar la esposa a cada uno. Y a cada uno. Sus hijos. Ajá. Con los que tuvo el matrimonio. Entonces ahí sí. La hermana Pineda dice. Hermana buenas noches. ¿Será que me pueden ayudar? Me pueda. Que me puedan ayudar. Claro. Estamos dispuestos a ayudarles. Claro. Hermana si tiene ahorita. Su árbol abierto. Con gusto. Puede compartir pantalla. Y de una vez. Para que pues podamos hacerlo. Y todos podamos. Puedan aprender. Sí. Ok. Hermana. Es hermana Pineda. Permítame. Déjame ponerla entonces. Como copas. Para que usted pueda compartir su árbol. Ok. Entonces ya hermana. Puede compartir pantalla. Y ahorita nosotros vemos entonces. Los parantescos que hay que corregir. Ok. Hermana Pineda. Puede compartir aquí en Zoom. Por favor. Exacto. Ahí va. Muy bien. Ahorita que se cargue. Ya nada más vaya donde está su árbol. Perfecto. ¿Dónde es donde hay que ayudarle? Cristófer Durán. Fermentosa. Qué raro. Su familiar. ¿De dónde es hermana? Bueno. Para México no son. Ah. De Santo Domingo. Ni Cuara. Sí. Acá en México no son comunes esos apellidos. No. Ok. No he visto dónde tiene el desplazado. Sí. Déjeme abrir el chat. ¿Puede hablar hermana Pineda? Sí. Ahorita en lo que la hermana carga. Sí, hermana Viviana, gracias. Lo que pasa es que dice el hermano Humberto que no tiene, es para ayudar al hermano, pero no tiene ahorita el permiso para entrar a su árbol. Por eso no compartió pantalla. Aquí tengo la... Aquí tengo la... Aquí tengo la... Ok, hermana Pineda, sí. Pineda, sí. Pineda, sí. Pineda, sí. Se oye eco, hermana Pineda. Espérenme. Ahora sí, hermano. Ahora sí. Díganos dónde hay que ayudar. Mire. Yo ya... Ya... Mire. No sé si me miran, ¿verdad? El árbol. Aquí estoy. Ya lo estamos viendo, hermanita. Ajá. Entonces, aquí está mi mamá. Entonces, aquí está mi mamá. Entonces, aquí está mi mamá. Permítame tantita, hermana. Déjenme silencio. Sí, entonces aquí tengo... Aquí está mi mamá. Aquí está mi mamá. Aquí está mi mamá. Pero... Espérenme. Es que estoy con la computadora y el celular, hermano. Estoy con la computadora. Solamente silencie su celular, hermana. Este... En el Zoom hay una... Hay una bocina. Ahí píquele para que no se oiga el eco. Pero voy a... En la computadora. Sí, en la computadora es excelente. Y ahora sí, ¿verdad? ¿Se oye bien? Sí, ya. Parece que ya, hermana. Entonces, aquí estoy. Entonces, aquí está mi mamá. ¿Verdad? Y si se fija, aquí tengo a todos mis hermanos, que somos diez. ¿Quién es su mami? Creo que se congeló. Ya no veo a los hijos. No, aquí estoy bien, mire. Ah, ok. Perfecto. Carmen, ¿es su mami de usted? No. Sí, así es. Ok. Entonces, él es mi papá. Entonces, aquí yo ya tengo... Si yo entro donde mi mamá... Talento. Entonces, aquí yo tengo... Aquí están todas ellas y aquí tengo a los esposos que mi mamá tuvo. ¿Verdad? Este que está aquí, es el papá de él, de ella. Ok. Entonces, hermana, ahí copie el ID. Esa, de la persona de María Eugenia Dávila, copie el ID dándole un clic con su mouse. Dice, LN9N-TPI. Ok, lo puede escribir o también con su mouse, le da clic ahí y va a salir aquí una leyenda donde dice se ha copiado el ID. Ya, ya lo copié. Ok, perfecto. Entonces, vamos a la pareja donde debe de ir ella. ¿Aquí? No, hermana, no se salgan de ahí. Regrésense, por favor, porque desde ahí mismo lo hacemos. Me salí. Sí, no, no hay que salirnos de ahí mismo donde estaba usted, desde ahí lo hacemos. Ahí le agrega. Aquí estoy entonces. Ajá. De nuevo. Ya lo tiene copiado, ya nada más vayámonos al papá correcto, a la pareja correcta. Sí, aquí está. Ok, entonces ahí le da agregar hijo. Sí, es hijo de Germán o de Juan David. No, es hijo de Juan. Ok, ahí le da agregar hijo. Es Juan. Abajito, hermana, de ellos, dice agregar hijo. Muy bien. Sí, ya, aquí le tengo. Entonces, aquí le pongo el ID. Le pone, nada más que ahí está seleccionado por nombre, hay que seleccionar por exactamente. Y le pone siguiente. Le doy siguiente. Ajá, muy bien. Y aquí me dice agregar concordancia. Ajá, sí, está correcto, hermana. Sí, sí, sí. O sea, dice, sí, Guillermo, el cónyuge de ella, así es. Ok, entonces agregar concordancia. Y ahorita que se cargue. Ahora vamos otra vez a ver si se cargó correctamente, donde debe de estar. Sí, aquí, aquí está con, con, con el papá correcto. Ok, perfecto. Ahora vámonos a eliminar a arriba, ¿verdad? Donde no es, le damos en el lapicito. Y le damos ahí en María Eugenia, María Eugenia Dávila Acuña, abajo. Sí, quitar o reemplazar. Y le vamos a dar quitar, porque la vamos a quitar de esa relación de parentesco de padres que no es la correcta, ¿verdad? Quitar hija, le puse, ¿verdad? Quitar hija, sí, exactamente. Y le pongo, le pongo ahí la observación que estaba mal. Correcto. Estaba mal ubicada. Así es, correcto. Ok, quitar. Quitar. Y ahora checamos que efectivamente ya no aparezca ella. Mire, si usted se va en la parte de arriba donde aparecía como hija, vemos que ya no va a estar. Ya no está. Quiero ver toda la, toda la, 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 toda la, así está. Allá tengo. Eso es lo que tenía miedo, que se me perdiera todo lo de ella. No, 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 no. Que cada una de ellas voy teniendo. Y entonces así le debemos. Ahora sí, hermana, gracias, porque ahora voy a decir y se lo entiende el resto. Por nada. Gracias, hermano. Soy de Nicaragua, ¿no? Soy de Nicaragua, hermana. Ok, hermana, qué gusto tenerla aquí. Qué bueno que, pues, hayamos podido ayudarla. Sí, ya. Me gustan mucho estos seminarios porque aquí nadie se va con ninguna duda, sino que todo se resuelve. Hasta que no se resuelve, no se termine. Ay, sí. Ahí la muestra de la hermana se va con una emoción tan grande su voz. Sí, porque, querido, mire, he tenido por años, pero lo que pasa es que mi árbol lo tenía bien grande. Pero un día me lo prestaron para una capacitación y perdí, perdí como el 60% de la información, fíjese. Y no la tenía respaldada en nada. Y entonces ahora me ha dado temor de cambiar. Cada vez que hacer algo me da temor. Ah, ok, no se preocupe. Mire, hermana, hay una forma de cuando nosotros nos equivocamos, por ejemplo, vayamos a donde cambiamos ahorita a la hija, al nombre de su mami, a la página, al perfil de su mami. Y vamos a ver los cambios que se han hecho. Vamos de nuevo al perfil de su mami. Ajá. Y si nos equivocamos, hay una forma de corregir lo que hayamos hecho. Hermana, el problema mío fue que yo no me di cuenta qué fue lo que, o sea, yo lo presté para la capacitación y todo que llegaron. Y cuando yo fui a buscar la información, hermana, no la tenía. Y ya he pasado buscando, viera, y no he podido terminar de completar todo el resto de la información que tenía. Ok, hermana. Mire, nada más para enseñarle que no tenga miedo, que si se equivocan lo pueden restaurar. Aquí, mire, si sube tantito más, hermana, vamos a ir del lado derecho donde dice, un poquito más, para que se alcance a verlo del lado derecho. Ahí donde dice cambios más recientes. Aquí. Te va a dar clic donde dice mostrar todo. Abajito, hermana. Abajo, abajo, dice mostrar todo. Y entonces ahí usted puede, si se equivocó en quitar el parentesco, si se da cuenta, a mano derecha dice restablecer. Entonces le vuelva a poner como estaba. Pero esa acción hay que hacerlo inmediatamente de que cometimos el error. Porque si alguien más hace algún movimiento, hasta arriba, hermana, mire, dice ahí la fecha. O sea, 7 de junio del 2024, Carmen, se modificó o se quitó el parentesco, ¿verdad? De María Eugenia Dávila. Entonces, si nosotros nos equivocamos, ahí dice, a mano derecha dice restablecer. No lo va a hacer porque no lo quiere restablecer. No, no le dé. Entonces, si nos equivocamos, ahí le podría haber puesto restablecer. Ay, no me equivoqué. Porque a ella no es la que tenía que eliminar, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí yo tengo la opción de restablecer. Por eso no tengamos miedo. Sí hay que estar pendientes de lo que hicimos mal. Y luego, luego venirnos a esta parte y restablecer para que vuelva a estar normal. Y entonces, si ya nos vamos al hijo que tendríamos que eliminar. O que quitar, perdón, que quitar de ese parentesco. Entonces, no tengamos miedo de hacerlo. Y si nos equivocamos, vayamos rápido a esta parte y restablezcamos. La última acción que hayamos hecho se va a restablecer. Sí. Ya, ahora sí, hermana. Gracias, gracias, hermana. Uy, un alivio, un alivio, hermana. Porque he querido hacerlo, miren. Y es que yo trabajo de consultora, ¿verdad? Y entonces hay varios casos como esto que me han preguntado. Pero yo no les puedo tocar su árbol. Yo le digo, no, no, tengo que primero estar bien clara para poder venir y no cometerle un error. Sí, pero ahora sí, ya. Sí. Muy bien, hermana. Aprendimos aquí todos, ¿verdad? Sí. Ajá. La hermana Shadia en el chat dice, ¿puede poner ellos no sin sus padres? No, no entiendo muy bien qué es lo que quiere decir hermana Shadia. No sé si tiene la opción de activar su micrófono y explicarlo. Ajá. Buenas, buenas a todos. Disculpen, no, lo que le iba a comentar es que podría poner que ellos no son sus padres. Entonces, para que así, pues, una de las razones que podemos comenzar a poner, ¿verdad? O tal vez, este, pues, los padres de ellos son fulano o sultano, ¿verdad? Pero, bueno, era solo una sugerencia. Sí, excelente. ¿Cómo se va a decir usted? ¡Mala Shadia, Nicaragua! Este, lo bueno. Aquí estamos. Sí, excelente. Pero van a ser un poco más específicos, ¿verdad? Cuando ponemos ahí la razón, a lo mejor ser más específicos. Como dice, podemos poner incluso los nombres. Y ya si alguien más, este, tiene alguna duda, le va a salir ahí, pues, va a poder ver lo que nosotros los hemos escrito, ¿verdad? Y entonces decía, ah, no, pues, sí. Entonces, sí, no tengamos. Me ha tocado algunas veces ayudar a hermanos que tienen un montón de gente que no corresponden. Entonces, para que el árbol esté lo más fluido, lo más claro posible y que así el sistema nos pueda brindar información y avanzar. Entonces, hay que corregir. Y eso es lo que les comento, ¿verdad? A veces siento de que hermanos nos dicen, no, es que no me crió. ¿Usted conoce a su papá y a su mamá? Sí, pero yo no quiero estar con ellos. Entonces, ahí nos ponemos nosotros, pues, a lo que ellos nos digan, ¿verdad? Aunque salgan información de registros civiles. Entonces, hermano, no hay ningún problema, o hermano, no hay ningún problema. Esto es solamente para ir aclarando su árbol, ¿verdad? Y así le manda información del sistema. Porque, por ejemplo, esta persona fue registrada por sus padres, pero fue criada por sus abuelos. Entonces, al final, esta persona está más afín a sus abuelos que a sus propios padres, ¿verdad? Entonces, pero ahí es donde nosotros venimos y comenzamos a corregir, ¿verdad? Porque ellos lo ponen como abuelos y también como padres. Y comenzamos ya a ayudarle a ver realmente cómo es el árbol, ¿verdad? Cómo debe de estar el árbol. Así es, hermano. Sí, y muchas veces, por ejemplo, si esos que adoptaron o que criaron son miembros de la iglesia y finalmente quieren sellar a esa hija que adoptaron o que criaron, lo pueden hacer. Sí, hay ocasiones en que se autoriza, ¿verdad? No, 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 no. ¿Perdón? No, es que estoy haciéndola, estoy oyendo y la estoy haciendo porque quiero quedar bien, porque quiero hacer el otro. A ver, hermana, adelante. Y ahorita sigo explicando lo que estaba yo explicando. A ver, la vemos. Ya usted aprendió, trate de hacerlo solito. Entonces ahora voy con ella, me voy al lapicito, ya lo tengo. ¿Ya la agregó? Sí, ya la tengo el número. Ya ando el número, ya tengo el número. Ok, pero ya la agregó a los padres correctos, ¿acuérdate? No, todavía no, ahorita, ahorita. Ok. Entonces le quito, quitar y reemplazar. Así es, ¿verdad? Entonces le digo que sí y le digo quitar hija. Así es, ¿verdad? Sí, hermana. Ajá. Ya confía, ¿verdad? Sí. Ponga más específico como nos suplica. Ajá. Formal ubicación del padre. Siendo el correcto. Hermano. ¿Aprendió, hermana, vio? Entonces ahora me voy aquí y le digo agregar hijos. Abajito, hermana, más abajito. No en el nombre de Carmen, abajo. No, aquí estoy agregar hijos, aquí. Ah, es que es un ándale. Sí, exacto. Agregar hijos. Leer ID. ¿Sí? Uh-huh. Prego. Le doy siguiente. Sí. Y aquí está ella. Y le digo que sí porque viene con Domingo y con todo el resto de los hijos que tiene. Listo. ¿No le agregó bien el ID o sí? No, nada más le agregó. No, sí, está bien, está bien. Ah, ok. Ah, ok. A ver. Sí, aquí está. Aquí está ya mi LED. Ya tiene con, ya tiene lo. Entonces ahora me voy aquí. Me voy, ya la quité. Sí, ya la, ya la, ya la había quitado. Ajá. Sí, entonces ya está bien. Solo me falta utilizarlo de ellos otros dos, que son el resto de los hermanos. Ok, excelente, hermana. Qué bueno que sí. Gracias, gracias. Ahora sí ya. Gracias, de nada. Ok, hermanos, miren, nada más para finalizar lo que les comentaba. Si alguien, por ejemplo, no sé, se vuelve a casar. Y se va a sellar, ya pidió autorización para, para casarse por segunda vez en el templo y pide autorización para cancelar el primero. Y resulta que el otra, la otra persona con la que se va a casar, se va a sellar, tiene una hija. Y esta persona ha pedido permiso a la mamá del hijo de la hija para que se pueda sellar a su nuevo matrimonio. Y si acceden, puede sellarse la hija a los papás, aunque no sea de sangre, sino que sea de crianza. Y entonces, en ese caso, nosotros también podemos poner notas del parentesco, ¿verdad? Ha sido sellada a ellos, sin embargo, fue hija adoptiva o este, o es hija del otra, de su actual esposo y se pidieron los permisos necesarios y ella se va a sellar a ella, ¿no? Eso es en el caso porque muchas veces puede, puede darse el caso en nuestro árbol que pase esto, ¿no? Entonces, nosotros podemos poner notas para que no haya confusión, porque al estar sellados por alguien puede decir, no, pues sí es su hija, ok, sí es su hija ya en el sellamiento que se pidió, se autorizó y se hizo. Sin embargo, pues nosotros sabemos que realmente, pues no era hija de esa pareja, ¿verdad? Sino que era hija de un primer matrimonio y la mamá dio autorización que se sellara y se puede sellar, ¿verdad? Entonces, ya nada más poner las notas pertinentes en cada caso. Sí, hermana Lulú, adelante. Buenas tardes, hermanos. Gracias. Yo no sé si esta duda quepa en esta clase, pero ahorita me acordé. Una vez ayudando a una hermana a hacer su árbol, ella me dijo que su mamá que acababa de morir le había dicho que ella se la había robado y que no sabía nada de en dónde provenía ella, puesto que ella fue a un lugar, se la robó y se la llevó. Y para esto esta hermana ya estaba casada y ya, pues ya era grande, como de 40 años. Entonces, yo lo que le dije es que al no tener, pues, de dónde investigar, que siguiera con su árbol, con los padres que ella conoció y que en el milenio el señor haría lo propio. Yo no sé si respondí lo correcto. Sí, hermana, estuvo, estuvo bien. Este, como dice, a lo mejor no hubo la, pues, para que hiciera más investigación. Sin embargo, ella sabiendo, pues, pueda ser lo necesario para investigar realmente, ¿verdad? Porque no sé, no sé cuál sea la relación con su mami. Muchas veces hay mamás que dicen, pues, yo ya no te quiero como hija y vete con tu tía que te va a adoptar. Entonces, no sé, puede ser el caso, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso también, con la información que metemos y meter las notas, ¿no? A lo mejor la hermana, pues, ella no tiene la certeza de que realmente sí fue robada o no. Pero, bueno, si se lo dijo, a lo mejor la otra persona, su mamá estaba enojada. No sé, ¿verdad? Se dan los casos. Sí, claro. Entonces, pues, estuvo bien, hermana, lo que le dijo. La verdad es que la mamá se lo dijo, la mamá no era miembro, y se lo dijo en el hecho de muerte frente al padre en confesión. Entonces, pues, fue una situación bien difícil porque no solamente perdió a la mamá que la había criado, sino perdió todo, ¿no? Todo lo que tenía. Ok, hermana, pero los lazos, bueno, en este caso, si se lo dijo su mamá, pues, ante el padre se supone que, pues, confiesan, ¿no? Para irse tranquilos en el último momento, ¿no? Así es, pero, bueno, si lo dijo ella lo debería de considerar entonces e investigar, hasta investigar, ¿no? A lo mejor quiénes fueron sus verdaderos padres. Ya ve que ahora se dan tantas cosas por Facebook que se comenta el caso y alguien por ahí sale, ¿no? Que ella es la mamá, el papá, y tiene incluso los registros para avalar que realmente esa persona no se, ¿no? Entonces, bueno, si fue en ese caso, yo quiero suponer que, pues, sí, realmente ella se quiso ir en paz y lo confesó ante el padre, ¿no? Y entre los católicos eso es algo, pues, que hacen las personas ya al momento de morir, de confesar todo para irse tranquilos, ¿verdad? Así es. Ok. Gracias, hermana. Sí, hermanos, Sergio, adelante. Sí, hermanos, les recuerdo la pauta, la regla, la ley, el mandamiento número uno de Family Services. En mi historia familiar, no juzgamos. Y sí es importante, es relevante tener esa información, pero, este, dijo lo correcto, hermana Lulú. Simple y sencillamente tenemos que seguir con la información que tenemos, que conocemos. Si no tiene más datos, su ascendencia sanguínea no es tan relevante al final de cuentas, porque no tiene una relación sentimental. Pero sí debe de hacer la obra por la mujer que la, que lo, pues, que la... Se la crió, ¿no? Es correcto. Muchas gracias, presidente. No soy presidente, hermano, no me... Ay, perdón, bueno. No me seclores. Pues, a lo mejor ya va para allá. No, no se preocupa. Bueno, gracias, hermana Elisa. Gracias, hermano Sergio. Ok, entonces, terminamos con el comentario del hermano Ignacio. Y, este, el tiempo de usted, hermano Ignacio. Gracias, hermana. Este, bueno, un comentario. Yo tengo una situación personal. A ver. Mi esposa, bueno, la mamá de mis hijos, que ya estamos separados, ella fue casada anteriormente de mí, o sea, con otra persona. Eh, tuvo tres hijos. Eh, posteriormente, eh, tuvo una relación, tuvo otro hijo. ¿Sí? Con otra persona. Bueno, posteriormente, la conocí yo, nos juntamos, nos casamos, y tuvimos dos hijos. Bien. Pero este muchachito, que ella tuvo con otra persona, eh, tenía un añito, dos años, cuando yo la conocí, y nos juntamos. Incluso yo lo, yo lo, ¿cómo se puede decir? Yo lo registré a mi nombre, yo le puse mi apellido. Bien, pero no es mi hijo biológico, ¿no? Eh, mi duda es esta. ¿Lo pongo en mi árbol como hijo legítimo mío? O, o se lo pongo a ella como su, con su pareja anterior, con su otro esposo. Esa es mi única duda que tengo. ¿Me podrían apoyar con eso? Por favor. Ahí sí no sé, hermano, no sé si el hermano cierra tenga la respuesta. Tiene que hacer las dos líneas. Si el muchacho quiere hacer su, su historia familiar, y tiene datos del padre biológico. Ok. No puede ser. Y el suyo, este, también. Ok, porque. Es la decisión de él. Ok, de hecho, él es miembro. Yo, él se bautizó cuando ya tenía sus doce años. Él se bautizó, es miembro también. Hermano Ignacio. Insisto, usted sí debe de ponerlo en su árbol. Ah, ok. Muy bien. Él tiene que tomar la decisión sobre en dónde trabajar. Perfecto. Gracias. Algunas veces no quieren tener esa relación con el que lo abandonó. Pero tiene que hacer la ordenanza por ellos. Entonces, tiene que trabajar sobre las dos líneas. Ok, pero él ya le corresponde a él, ¿no? Ese es claro, por supuesto. Perfecto, gracias. Y no creo que durante los años de adolescencia, entonces, tendrá que hacerlo más adelante. Claro, cuando ya madures, claro. Muchas gracias. Gracias, hermano Cierro. Hermano Juan Carlos. ¿Me permite? Hermanita, bien cortito. Se trata lo siguiente de que el niño que tiene un año, me parece que escuché bien, a la larga va a crecer. Va a tomar sus propias decisiones. Y si está con el hermano, que anteriormente no me recuerdo el nombre, quiere estar con él. Además de eso, la madre de ese niño, que estuvo como mamá soltera, por decirlo así, tal vez no quiera ninguno de los dos primeros. Solamente quiera al, está haciendo su voluntad en aquí en la tierra de que ella quiere realmente al hermano que estaba hablando hace poquito y no quiera nada, ningún vínculo con los otros. Esa es una. La otra, de que también los otros hijos del primer matrimonio, la primera pareja, tampoco quieran estar ni con su papá, ni con el segundo, sino que quieran estar conjuntamente con el hermano. Es su voluntad, pero diferente apellido, pero su voluntad de que ellos quieran. Entonces, eso yo lo aprendí el año 84 en el Templo de Santiago, presidente del templo, que nos dijo, el Señor le ayudará a usted, hermana. O sea, a mi madre, en este caso, que era el problema, a escoger a un esposo. Pero usted solamente hágalo, ya. O sea, tenía que sellarse con los tres, pero ella en sí no quería ninguno de los tres. Esa es la cuestión, no quería ninguno de los tres. Tal vez sea el caso del hermano, tal vez no, pero se presta un poquito larga la resolución. Eso sería, hermana. Gracias. Gracias, hermano Juan Carlos, por su comentario y también por todos los comentarios y las participaciones. Hermano Hernán, muchísimas gracias por su instrucción de esta tarde, por su tiempo. Y yo sé que siempre lo hace con mucho ánimo, con mucho amor. Gracias, hermano. Vamos a terminar con la oración porque en un momento va a ser la clase también del hermano Jorge, bueno, de su comité. Entonces, vamos a terminar con la oración y le vamos a pedir a la hermana Pineda. Y esta tarde pudo aprender algo. Gracias, hermana. Nuestro querido y adorado Padre Celestial, en este día lluvioso que tenemos en nuestra patria de Nicaragua, te damos las gracias, Señor, porque sabes que nos ama. Que día a día, Señor, podemos aprender acerca de tu reino, saber de que podemos ayudar a tantas personas, tanto a este lado como al otro lado del velo. Señor, gracias por te habernos dado la oportunidad de pertenecer a tu iglesia, la única iglesia verdadera sobre la faz de la tierra. Gracias por cada una de las bendiciones, por saber, Señor, de que estamos en la veracidad y que por medio de esta iglesia, Señor, y por medio de cada uno de tus convenios, sabemos que vamos a estar con nuestra familia al otro lado del velo. Danos siempre el amor, la voluntad para poder venir y poder servir. Y esto te lo dejamos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Gracias, hasta luego. Feliz Navidad a todos. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Buenísimas gracias. Gracias, gracias. 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 Hasta luego, Manaluno. Que esté bien. Muchas gracias. Excelente. Hasta luego. Me dio gusto verlos. Gracias, hermana. Igualmente. Gracias. Voy a terminar entonces. Buenas noches. Nos vemos en un rato. Chao. Gracias, hermanos. Hasta luego, hermano. Gracias.